Siempre es el tiempo que me queda Aire, llévame a la frontera Nubes, cuídate mi cabeza Estuches, vacíos de plástico y decoré Nunca me acuerdo del olvido Buscame en tus sextos sentidos Ya verás como se destruye El hielo que nos separa Si me subes a la nube yo me mareo un poco Dame rienda suelta que soy un caballo loco Mete más sonido en el volumen de tu espíritu Que tengo el corazón aerodinámico Voy a tener que pedir más hierba Como te acuestes, me acuesto Me voy contigo y me voy con lo puesto Como te mueras te mato Y tú eres perra ni yo soy un gato Mi corazón de repuesto Se muere por latir siempre a tu lado Como te acuestes, me acuesto Como te mueras te mato Agua que pierdo con mis olores Que son males llenos de males de amores Muchas dudas por el techo se derraman Que se me vierten por los dos lados de la cama Como te muero por cái